El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Octavio Ocampo Córdoba, recordó que en próximos días se cumplirá el plazo de la licencia que solicitó el alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, quien no se desempeña en su cargo en esta localidad, que desde hace meses atrás es azotada por inseguridad, por lo cual reiteró, se mantienen en contacto permanente con su regidor en el cabildo de esta localidad. Lo último fue, creo que ya lo comenté con ustedes, lo último que platicamos con un regidor, que es un regidor del PRD allá, que el presidente decidió pedir un permiso, que esa es la palabra de acuerdo a la ley orgánica, no es una licencia, es un permiso que son de 30 días, si el permiso se extiende está obligado el ayuntamiento a notificarle al Congreso del Estado sobre la ausencia del presidente municipal. Y no tendría, de momento, no tendría que nombrarse a todo un gobierno provisional, tendría que nombrarse a un presidente o a una presidenta que esté de manera interina en Cotija. Mi punto de vista cuál es, me parece que no debieran sólo trasladar más tiempo esto. Hay un problema y esa es una realidad, dicho por muchos habitantes de Cotija. Yo creo que sí tiene que haber cartas en el asunto. También puntualizó que hasta el momento no puede intervenir al Congreso del Estado de Michoacán en la designación de un presidente o presidente interino. Sin embargo, consideró que este asunto no puede ser desplazado por más tiempo en el Poder Legislativo, ya que la zozobra permanece entre los habitantes de Cotija. Lo comentamos en la Junta de Coordinación Política, pero no puede el Congreso aún actuar porque la ley le da 30 días para su permiso. Si tú pides un permiso, queda en funciones el secretario del ayuntamiento como encargado, que es lo que actualmente se tiene. Concluido eso, ahí sí está obligado el ayuntamiento de Cotija a notificarle al Congreso. Y hasta entonces el Congreso tendrá que entrar, analizar sobre este tema, comunicarlo al Pleno y luego mandarlo a la Comisión de Gobernación para que la Comisión de Gobernación dictamine la propuesta de un presidente interino. Ese sería el procedimiento. Hay zozobra, yo creo que hay preocupación. Algunos de hace días, tampoco puedo decir si eso ha pasado en los últimos ocho días. Ya tiene un rato, lo platicé con ustedes desde que tuve comunicación con mi regidor. No lo he tenido durante estos días, pero en aquel momento había un poco de incertidumbre por servicios básicos, desde la recolección de basura, cositas como estas, que además son parte también de la gobernanza del municipio. De acuerdo al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Juan Antonio Magaña de la Mora, hasta el momento no se notificó al Poder Legislativo desde el Cabildo sobre la ausencia del Edil, que fue electo el pasado 2 de junio. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos. A todos los cotijenses que crearon este proyecto, a todos los cotijenses.